Yo estoy ahorita de hacer la lucha de seguir yo juntando mi dinero poco a poquito y mientras queda el común. ¿Cuánto le falta? Pues tengo muy poco, tengo cuatro mil pesos apenas. Entonces todavía le faltan diez mil pesos, diez mil pesos para superación. Sí. Hola, ¿qué tal querido televidente? Nos encontramos ahora aquí con la señora Cirila. Estamos aquí por Santa Teresa, por el barrio de por donde está el panteón, ¿saben? Hoy venimos a entregarle de todo corazón, hacerle llegar la aportación que Los Ángeles de Guanajuato han hecho, han hecho con todo su corazón. O sea, aquí les, aquí le entregamos un donativo por parte de Jamie Hernández. Son cien pesos. Aquí los tenemos, como podemos ver. También le hacemos entrega por parte de Liz Martínez de igual doscientos pesos, como podemos darnos cuenta. Aquí los tenemos. Aquí también tenemos trescientos pesos por parte de la señora Esperanza. Y pues sería todo. Aquí hacemos entrega de este dinero a la señora Cirila. Yo quiero hacer un, un este, perdóneme señora, un hincapié aquí. Nosotros estamos para apoyarle a todo aquel que lo necesite. Ya sea por una esquina de ruedas, ya sea porque de verdad lo necesita porque está de gravedad en salud. Nosotros estamos aquí para cualquiera que nos llame. Nosotros de verdad lo vamos a apoyar de todo corazón. No vamos a dejarlos por ningún motivo porque nuestro trabajo es hacer esto, ayudarlos y hacer esto realidad para que las personas que más lo necesitan puedan tener, pues sí, la facilidad de operarse o tener lo que les hace falta y hacer una silla de ruedas, como lo habíamos mencionado. Pero por favor, yo les pido de todo corazón que si no estamos para ayudar, si no estamos para ayudar, no ofendamos a las personas que nos están, que necesitan de nosotros. De verdad, se los pido de todo corazón. Estamos aquí nosotros para ayudarlos, no para venirlos a hacer sufrir más aún de lo que ellos ya están sufriendo. Por favor, yo de manera, de la manera más atenta, se los pido de todo corazón. Este, hoy venimos con la señora Cirila aquí a hacerle una aportación por parte de Los Ángeles de Guanajuato y se los agradecemos infinitamente. Se los agradecemos. Señora Cirila, ¿quiere decir algunas palabras de agradecimiento a Los Ángeles de Guanajuato? No, pues, nada más que muchísimas gracias. Esto me da mucha, mucha pena. Me da mucha pena estar pidiendo esta ayuda. No tiene por qué llorar, señora. Mire, yo, como se lo mencioné hace un rato, si usted lo necesita, obviamente nosotros aquí vamos a estar para ayudarle. Para ayudarle, para seguir aportando y para hacer realidad lo que usted necesita. Recordemos que la señora Cirila necesita una operación de urgencia en sus ojos porque, pues, tiene cataratas. La operación vale 14 mil pesos. Y, pues, ella de poco a poco ha ido juntando. No, no llevan mucho, lleva lo mínimo. Y, pues, les hacemos nuevamente un atento llamado a Los Ángeles de Guanajuato para que puedan, este, pues, para que nos sigan ayudando. Recordemos que, como, pues, dejó pasar su cita, ella también va a necesitar otra vez de estudios nuevos. Y yo se los agradecería de todo corazón que nos pudieran apoyar en gran manera. Recordemos hoy por ellos, mañana por nosotros. No hay que ofender a las personas que realmente nos necesitan. Hay que seguir mejor apoyando, sentir la satisfacción en nuestros corazones y en nuestro interior. De que ellos van a estar bien por la aportación, ya sean en oraciones, ya sea con lo que sea. De verdad, no importa si es uno o dos pesos o billetes de 50, billetes de 20, hasta incluso una cantidad más fuerte. De verdad, todo es bien recibido. Todo es bien recibido. De verdad, se los pido de todo corazón. Podamos seguir aquí constante con la señora, con la señora Cirila. Sigamos aquí constante. Ayudémosla, por favor. Se los pido de todo corazón. Seamos, pongamos un granito de arena de nosotros para que la señora Cirila pueda tener la oportunidad de ser operada. Que sus ojos sean operados y pues su vista ya esté en óptimas condiciones. Porque de verdad que estar con este tipo de problemas en los ojos, que es un sentido muy importante en nuestro cuerpo. Obviamente que pues lo necesita, lo necesita de gran manera y pues nada. Les hago un atento llamado a todas aquellas personas que simplemente se dedican a ofender a las personas que de verdad lo necesitan. No lo hagan, no lo hagan. Nosotros estamos para apoyarlos. Obviamente aquí estamos para que lo que él necesite, señora. No quiero que llore, por favor. Usted échele muchas ganas, no pierda las esperanzas. Y por favor, les pido de todo corazón, sigamos con ella. No la dejemos sola. Porque ella nos necesita. Por el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García. Informo Odette Segovia.